Bueno, hoy quedó muy claro que tanto el gobierno como el sindicalismo pusieron los tanques en sus respectivas fronteras y dijeron, che, guarda que acá estamos. ¿Esto en qué contexto? En el contexto de que hoy ATE, que tiene bastante incidencia en lo que es la ANAC, la Administración Nacional de Aversión Civil, como que hoy a un paro entre las 6 y las 12, que ya terminó su primera parte, y en la segunda estaba planificada para de 17 a 22. Esto generó algunos trastornos en lo que tiene que ver con los vuelos, además de que ahora luego se sumó el clima también, que aportó lo suyo. Pero decía, el gobierno y el sindicalismo, ambos pusieron en la frontera los tanques, porque hoy Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Franco, Lisandro Catalán, Manuel Adorni y Totito Caputo, junto al CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, tuvieron una reunión en la Casa de Gobierno, donde primero publicaron un tuit la foto de todos mirando con gesto adusto a la cámara, menos Santiago Caputo, que para mí está en una, porque estaba mirando para abajo. Ya el look de esta semana nos hace anticipar que algo le está pasando a Santi. No sé si es que Eduardo Dios lo está atacando mucho o qué, o el killer le está haciendo sentir su aliento en la nuca, y eso debe ser muy pesado, a mí no me gustaría estar en ese lugar, pero lo vimos esta semana a Santi muy desalineado, y ahora en esta foto están todos mirando con gesto adusto a la cámara, y él está mirando para abajo. Así que señales de algo que le está pasando a Santi, le deseamos pronta recuperación. También tuvo el golpe de que rechazaron los fondos reservados para la SIDE hace muy poquitos días. Todavía no se recuperó. Subió el monotributo, capaz es eso. Claro, porque él es monotributriste. En ese posteo, con esa foto que hizo el gobierno, habían puesto hoy reunión del gobierno nacional para terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolíneas Argentinas. Este concepto es el concepto central que está utilizando el gobierno, acusando a los gremios que forman parte de Aerolíneas de extorsión, y hoy Manuel Adorni, luego de esta reunión, decía lo siguiente. Queremos comunicarles que en virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Viro y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas, en caso, por supuesto, que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen. Bueno, ahí está el mensaje claro por parte del gobierno. Está respondiendo a lo que denomina el gobierno una extorsión, con otra extorsión, porque está diciendo básicamente, si ustedes siguen con las medidas de fuerza, nosotros vamos a tratar de vender las operaciones. Recuerden que hay una sutileza acá, y está hablando de que empresas privadas se hagan cargo de las operaciones de Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas Argentinas, tal cual como la conocemos, no se puede vender, porque eso fue sacado de la ley bases y le fue impedido al gobierno, que en un principio quería, pero que diputados y senadores de distintas fuerzas políticas, sobre todo del interior, que conocen la vitalidad y el valor que tiene la conectividad que les da Aerolíneas, se opusieron a eso, entonces Aerolíneas se sacó de las priorizaciones posibles. No se puede vender sin la autorización del Congreso. Exactamente, ahí lo acaba de sintetizar muy bien Nico, así que esa es la situación, entonces por eso advierten con esta amenaza. ¿Cuán plausible es, además de consolidarse en un hecho concreto, esta amenaza? La verdad, lo desconozco, entiendo que el gobierno habla de algunas conversaciones con algunos actores del sector privado, no sé realmente si esos actores que el gobierno está conversando tienen un real interés de hacerse cargo únicamente de las operaciones, pareciera que por ahora es tan solo más una advertencia, como bien les dije al principio, para poner el tanque en la frontera y decir, esto se está picando cada vez más, que algo que se vaya a poder concretar en el corto tiempo, pero bueno, estará por verse. Ahora, claro, la respuesta fue de los sindicalistas, que son apuntados por el gobierno. Vos ahí tenés varios gremios en Aerolíneas Argentinas, pero tenés dos que están últimamente en el foco de la atención del gobierno y también de mucha gente que esto lo mira con un ojo muy crítico. Me refiero a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, donde está Pablo Viró, y también a los aeronavegantes, donde está Juan Pablo Bray. Bueno, ambos hoy señalados por el gobierno y quienes, entre sus reclamos, lo que están diciendo es que tienen sueldos muy atrasados y además también denuncian un desfinanciamiento de Aerolíneas Argentinas en general, porque dicen y denuncian que tiene el gobierno el objetivo de privatizarlo y entonces, como no pudo hacerlo por las buenas, busca hacerlo por las malas, desfinanciando la aerolínea de bandera. Esto es lo que dicen los gremialistas. Pero yo decía que también ellos pusieron hoy los tanques en la frontera y consiguieron una reunión muy importante, que hace mucho tiempo no se daba, entre las dos confederaciones del transporte en la sede de aeronavegantes, porque ahí estuvieron, por un lado, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, que básicamente tiene a los Moyano como su principal fortaleza, y por otro lado, estuvieron presentes los de la Confederación de la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte, la UGAT, donde están dos pesos pesados como Maturano y Fernández, tanto maquinistas de trenes como choferes de colectivos, que son los dos gremios que representan mayor cantidad de afiliados en lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. La fraternidad y la UTA. Ahí está, efectivamente. Recordemos que esta última confederación, donde están estos dos, no tiene personería jurídica, sí la tiene la primera. Pero lo importante es que las dos se juntaron, las dos están trabajando de manera conjunta para poder avanzar en un plan de acción para intentar frenar lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué dijeron hoy? Que rechazan contundentemente la priorización de aerolíneas, que está en estado de alerta y movilización, que hay una advertencia, y atención con esto, de un paro general del transporte, en caso de que el gobierno continúe en esta misma línea, paro general del transporte, que teniendo en cuenta que están las dos confederaciones de acuerdo, sería muy, muy notorio. Porque en caso de efectivizarse, sería paro de trenes, de colectivos, de micros, también de todo lo que es el comercio, porque la enorme mayoría del comercio en Argentina se transporta en camiones, así que sería un tema muy delicado y recién se van a juntar de vuelta a la espera en la semana que viene. Es importante una publicación que hacía Mariano Martín, nuestro amigo y colega que conoce como nadie el mundo sindical, que en su cuenta de X ponía que, claro, que es una advertencia al gobierno esto, pero también en la interna de la CGT. Yo digo, ¿ah, por qué? Y ahí Mariano lo explica muy bien, y es que ni los gordos ni los independientes, que son los que tienen la mayoría accionaria hoy de la CGT, están en ninguna de estas dos confederaciones. Entonces, es también un mensaje a ellos como, ¿por qué? Porque los Moyano tienen un enfrentamiento con los gordos y los independientes porque los ven muy proactivos en la negociación de la reforma laboral con el gobierno, ¿está bien? Entonces, es ahí donde Mariano Martín bien señala esto que les acabo de contar, que es un mensaje también para la CGT. Así que, en este entorno, en este contexto, hoy ambos, tanto gobierno como sindicalistas, pusieron los tanques ahí en la frontera y va a haber que esperar a los próximos días a ver cómo evoluciona este conflicto que parece, por ahora, ir creciendo día a día.